¿Y por qué estás atrapado en bronce 4? ¿Por qué estabas en hierro? Si sabes jugar Ah, bueno, es por los trolls Aparte de que el MMR tampoco me ayuda No No me están dando los puntos Necesarios para subir Por ejemplo, gano una partida Me dan 15 Pero si pierdo una partida me quitan 17 Me quitan 20 Entonces Es muy complicado Porque siempre te encuentras tipos que van troll O tipos que se quedan AFK Y otras que las pierdes Porque no te va bien Pero sí, está mal mi MMR